...de nuestros laterales. Adelante. Perfecto, Isidro. Sí, de manera muy breve, porque tiene mucha relación lo que sucedió en la segunda parte de la Copa con lo que hoy va a plantear Pellegrini. Retrasar a Andrés Guardado, dejar a William Carballo en el centro del campo, punto uno, para que los futbolistas de banda, pues también se acerquen al carril central. En definitiva, intentar tener una superioridad numérica, que llevándolo a esta gráfica del 3D, se ve perfectamente como lo que busca Pellegrini es dominar el centro del campo desde la posesión. Una posesión que, gracias a aquellos movimientos que realizó Rodri, como vamos a ver a continuación en las claves, le dio la victoria a un Real Betis Balompié que hoy apuesta por Canales y Luis Enrique. Bueno, pues Rodri, como decimos, protagonista de nuestras claves, se marcó un auténtico partidazo ante el Club Deportivo Ibiza. Y así lo traemos a los aficionados, ¿no?, con estas claves que ha preparado el compañero Isidro, porque lo que no salía era el flujo rápido del esférico, y eso al final hizo que, sobre todo en los primeros 45 minutos, el Betis estuviese muy, muy incómodo. Solo la personalidad del canterano, de Rodri en este caso, como interior en banda diestra, permitió sacar la mejor de las versiones de un futbolista muy completo. Un futbolista que no solo tiene pase, no solo tiene conducción, sino que tiene también una visión distinta a cualquier centrocampista. Y ese crecimiento exponencial de Rodri hace que, por momentos, veamos rasgos de Canales, rasgos de Fekir, rasgos incluso de Joaquín, con esa manera de regatear, como vimos en el primer gol. Un fútbol del Betis que, cierto que en la figura de Rodri se va a ver más representado, pero tengan en cuenta que tanto si juega Canales, como si lo hace Luis Enrique, como si interviene Fekir en las bandas, lo que busca Pellegrini es futbolistas totales, futbolistas que sepan interpretar qué es lo que necesita el partido y qué es lo que necesita el Betis para ganarle al rival que tenga enfrente. Por eso, la movilidad constante de las medias puntas, la movilidad también de los laterales dando profundidad, dando mucho vuelo por los costados, y la personalidad, algo que en la cantera heliopolitana se lleva siempre por bandera y que permitió al Betis, cuando peor estaba, sacar una versión muy ofensiva. El uno contra uno, al final, permite aguantar que el rival venga a buscar, como están viendo en las imágenes sucedidas con Rodri, venga a buscarlo con uno o dos futbolistas rivales, lo cual hace que otro compañero esté libre. Cuando le pedimos a Luis Enrique que aguante el balón, que busque el regate, como ahora vemos en estas imágenes de Rodri, fíjense que son dos los futbolistas rivales los que van a por el canterano, y eso siempre permite que haya algún jugador bético que esté completamente libre, indetectable, como decimos cuando es Juanmi, Canales o el propio William en estas imágenes. Muy interesante, por lo tanto, la radiografía táctica de por qué quiere Pellegrini que los futbolistas de banda la abandonen para tener superioridad. Por dentro, la importancia de los carrileros en la plantilla verde y blanca, hoy es Alex Moreno en la izquierda y Aitor en la derecha, pero sobre todo que cuando el carrilero vaya a campo rival es porque el interior abandona la línea de Cal y así no se chocan, Isidro. En definitiva, una radiografía táctica que el otro día, con los magníficos minutos de Edgar de Central y de William en el centro del campo, hizo que nos fuésemos con una merecida victoria. Pues sin ninguna duda, y lo estamos hablando, Pierre, el potencial...